El argentino Santiago Solari será el nuevo entrenador de las Águilas de la América de frente al torneo Guardianes 2021 tras la destitución de Miguel Herrera anunció el club. Santiago Baños, presidente del Club América, al dar la bienvenida al nuevo entrenador, destacó que Solari cuenta con un perfil idóneo para nuestro proyecto deportivo. Santiago Hernán Solari tuvo una destacada carrera como futbolista, jugando para los clubes River Plate, Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter de Milán, San Lorenzo y Peñarol, así como con la selección argentina, tiene además experiencia en el fútbol mexicano durante la temporada 2009-2010 con el Atlante. Como entrenador cuenta con una sólida trayectoria en las inferiores del Real Madrid, donde ha dirigido a diversas categorías juveniles, así como al Real Madrid-Castilla y al primer equipo durante la temporada 2018-2019 de la Liga Española, logrando el título de un Mundial de Clubes. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.